¿Cómo se hace el interagio? Yo soy Alejandro Leesma y voy a empezar a hablar sobre toda la primera parte del trabajo y Zabloff va a hablar sobre la segunda parte del trabajo. Bien, como primer punto debemos conceptualizar lo que es el e-commerce o el comercio electrónico. Sabemos bien que la revolución virtual, lo que hemos llamado a lo largo del cursado de la revolución virtual, no solo ha cambiado la forma de comunicarse a las personas, transmitiendo mayor información en un corto plazo, permitiendo un intercambio de un mayor volumen de información, acortando las distancias, sino también ha venido a cambiar la forma de las personas de celebrar negocios, la nueva forma de contratar, de adquirir bienes, productos o servicios a través de la internet. Y esto en definitiva es el e-commerce, la adquisición de bienes, productos o servicios a través de la internet con todas las facilidades que esto otorga a estas nuevas formas de comercio. En lo que respecta a los tipos de comercio electrónico, el primer tipo de comercio electrónico que encontramos es el negocio electrónico B2B, o Business to Business, o negocio a negocio en español. En este tipo de comercio electrónico, su característica es que el intercambio de bienes, productos o servicios se producen entre empresas o entre negocios con presencia en internet. En este caso intervienen proveedores, productores, vendedores, y el intercambio se produce entre estos factores de la producción y los factores de negociación. Acá no intervienen consumidor, sino estas empresas. El segundo tipo de comercio electrónico que encontramos es el negocio o comercio electrónico B2C, el Business to Consumer, o de negocio consumidor. Se trata nada más y nada menos que de las tiendas online, aquellos negocios o empresas o tiendas que llegan a sus clientes a través de internet, a través de sus sitios web o de plataformas virtuales, o a través de las redes sociales. Esto otorga una gran ventaja para estos negocios o empresas, que es que el consumidor puede llegar a ellas las 24 horas del día, pueden visitar las páginas web las 24 horas del día, y los negocios o empresas pueden actualizar esta información de manera constante. Esto también radica en la aparición de personas o empresas que se dedican a asesorar con respecto a cómo llevar adelante una página web o un sitio web o un negocio virtual para mejorar la clientela, para mejorar las ventas, con estudios de marketing, por ejemplo, y también actuando como intermediarios. El tercer tipo de comercio electrónico es el comercio electrónico P2P, o P2P, en su tradición, redes de iguales a iguales, o de igual a igual. Es un modelo en el cual acá intervienen solamente los consumidores, es decir que los consumidores intercambian bienes, productos o servicios, intercambian información y obviamente para esta interrelación necesitan una plataforma virtual. Y esta plataforma virtual la característica que tiene es que al prestar su servicio como plataforma cobra una comisión por esto, pero hay que aclarar que este tipo de comercio electrónico es creado y es llevado adelante por los consumidores. El cuarto tipo de comercio electrónico que encontramos es el comercio electrónico C2C, el Consumer to Consumer. Creo que es el comercio electrónico más conocido. Acá en Argentina conocemos, por ejemplo, Mercado Libre, que es aquel comercio electrónico de consumidor a consumidor. Se dice que se produce la venta de bienes o servicios a través de una plataforma digital. Se dice que los mercadillos de barrio se han mudado a la plataforma digital. Aquí ya los objetos, por ejemplo, los bienes que ya no se necesitan, se venden a precios muy asequibles, fomentando así la reutilización de estos productos o de estos objetos con compras a menor costo y un mayor alcance, se produce un mayor alcance que se podría tener, por ejemplo, en un mercado de barrio. Bueno, como quinto tipo de comercio electrónico que encontramos es el comercio electrónico C2C o The Government to Consumer o Gobierno a Consumidor. Se trata nada más y nada menos que las facilidades que otorga el gobierno a los ciudadanos para realizar sus trámites o pagos a través de plataformas digitales, a través de sus páginas web. Como lo hemos visto ya en las actividades anteriores, en lo que es el e-Government, el uso que hace el Estado o el gobierno en las plataformas digitales para llegar de una manera más rápida, de una manera más sencilla a sus ciudadanos, dar publicidad a los actos de gobierno, también otorgan facilidades para realizar los trámites o pagos que deben realizar. Como ejemplo, podemos poner los pagos de los tributos que se realizan a la AFIP a través de internet. Ahora, ya prácticamente todos los trámites o pagos de tributos son a través de internet. Por ejemplo, acá en nuestra Municipalidad de Ciudad de Formosa, también el pago de las distintas tasas, por ejemplo, sobre el impuesto inmobiliario, ya se pueden realizar a través de internet, a través de un home banking, por ejemplo. Entonces, son ejemplos de lo que es este tipo de comercio electrónico que ha venido a facilitar un poco la vida de los ciudadanos. Como sexto tipo de comercio electrónico, encontramos el comercio electrónico B2G, que es Business to Government. Hace referencia a la Administración Pública o las negociaciones que hace la Administración Pública con diversas empresas con las que contrata y que lo hace a través de sus portales digitales que corresponden tanto al Estado como a los portales digitales o a los sitios web de estas empresas. A través de esto, las organizaciones gubernamentales se ponen en contacto con estas empresas para realizar contratos, adquirir bienes o servicios. Y por último, como séptimo tipo de comercio electrónico, encontramos lo que es el comercio electrónico B2E, o el B2E, o el B2E, o el negocio empleado. Hace referencia a aquellas empresas que ofrecen ofertas a sus empleados para la adquisición de bienes o servicios. Esto fomenta tanto el desarrollo de sus empleados también como la actividad interna, por ejemplo, de la empresa, otorgando muchas veces beneficios a los empleados, premios, puntuaciones, para que estos lleguen a algún lugar o alcancen algún determinado producto o alcanzan algún determinado regalo. Entonces fomenta también el trabajo y las relaciones laborales entre los jefes, los empleados y también entre los empleados. Como siguiente tema de desarrollar, tenemos que hablar de la seguridad en las transacciones electrónicas, que es un tema de vital importancia, ya que en el desarrollo de las clases hemos visto cómo la seguridad y la privacidad son un tema fundamental en lo que significa todo lo que es la tecnología, todo lo que es la informática, el intercambio de información, y en este caso también la adquisición de bienes, servicios o productos. Tanto el vendedor como el comprador necesitan estar seguros de que las transacciones son seguras para evitar todo tipo de lo que sea delitos, todo lo que sea estafas, fraudes, y también para mantener lo que es la seguridad y lo que es la privacidad de los datos personales que se manejan a través de estas compras o esta adquisición de bienes de productos que se realizan a través de Internet. Para ello se han creado diversos tipos de mecanismos de seguridad, los cuales vamos a mencionar algunos. Como primer ejemplo de seguridad o de mecanismo de seguridad para transacciones electrónicas, nombramos lo que es la encriptación. La encriptación, sin entrar en detalles profundos, se trata de un conjunto de técnicas que intentan hacer inaccesibles la información que viaja a través de Internet. Por lo general, la encriptación tiene una clave sin la cual las partes que reciben la información o el intercambio no pueden descifrar la información que viaja, bueno, la redundancia. Con la encriptación, la información transferida suele acceder a otras partes que intervienen, ¿cierto? Ya sea el comprador, el vendedor o sus dos bancos de datos. Como segundo ejemplo de seguridad en transacciones electrónicas, tenemos lo que es la firma digital. Como hemos visto, la firma digital consiste en un mecanismo matemático que se aplica al documento. Aquí te viene una clave pública y una clave privada que se complementan, las cuales buscan otro lugar al documento tres características fundamentales, que son la autoría, es decir, que es identificar quién ha enviado ese mensaje y que verdaderamente ha sido él quien ha enviado ese mensaje. En el segundo aspecto tenemos lo que es la integridad. La integridad hace referencia a que el documento no ha sido alterado durante el transcurso de la comunicación, es decir, desde que ha sido enviado hasta que ha sido recibido. Y una tercera característica es el no repudio, es decir, que quien ha enviado el mensaje no va a poder negar que ha sido él quien ha enviado ese mensaje. La firma digital, la característica que tiene también es que hace plena prueba, es decir, quien intenta demostrar que no ha sido él quien ha mandado ese mensaje, debe probarlo. Se diferencia con la firma electrónica, que también es otro tipo de mecanismo de seguridad en las relaciones electrónicas, en que la firma electrónica es utilizada más precisamente entre empresas, entre empresas privadas y el certificado es otorgado por un organismo privado. En este caso, en la firma digital, el certificado es otorgado por un organismo público, como es el caso acá en la Argentina. Otro ejemplo de seguridad en las transacciones electrónicas es el llamado protocolo CEP, que es un mecanismo, un conjunto de especificaciones desarrollado por Visa y Mastercard con apoyo de ciertas empresas como por ejemplo IBM, en el cual se buscan o se procura lograr la privacidad y la seguridad en lo que son las transacciones electrónicas, buscando por ejemplo proporcionar una autentificación necesaria, garantizar la confidencialidad de la información que se considera sensible como los datos personales de las personas, los datos bancarios, los datos de trabajo, por ejemplo, preservar la integridad de la información que se intercambia entre los usuarios de estas tarjetas o de estos mecanismos de pago y definir los algoritmos criptográficos se dice y los protocolos necesarios para los servicios anteriores. Nombramos también el ejemplo de lo que es la criptografía. La criptografía se refiere a la ciencia que trata del enmascaramiento de la comunicación o de la información que se transmite a través de Internet. Generalmente, la criptografía se envía un mensaje y se posee una clave o un mecanismo para descifrar esa información. Sin esa clave, sin ese mecanismo, es totalmente o casi imposible descifrar la información que viaja. Por eso se utilizan códigos encubiertos, cifras, códigos binarios, etc. Con esto se busca como ya sabemos primero lo que es la privacidad y segundo lo que es tener una seguridad lo más fuerte posible. Y bien, como último ejemplo de seguridad en las transacciones electrónicas, nosotros incluimos lo que son los hackers o los más llamados hackers como ya hemos visto a lo largo de las clases. Muchas veces son confundidos lo que son o lo que ellos mismos se llaman expertos de seguridad conocidos y delincuentes. En este caso, estos hackers son personas que a raíz de sus avanzados conocimientos en informática o en tecnología ayudan a las personas o a las empresas a desarrollar sus protocolos de seguridad, sus fuentes de seguridad de esta manera de evitar que los datos personales o los datos de las personas o los datos de las empresas todas sus transacciones sus balances puedan ser alterados por lo que son estos ciberdelincuentes. ¿Qué es la transferencia En lo que respecta a cómo se opera con las transferencias electrónicas de fondos debemos decir que la transferencia electrónica de fondos es la transferencia electrónica de dinero de una cuenta bancaria a otra ya sea por una sola institución financiera o en varias instituciones ya sea a través de sistemas basados en el ordenador y sin la intervención directa del personal del banco esto puede adquirir las siguientes características o se puede realizar de las siguientes formas primer tipo de transacciones electrónicas de fondos es ser realizado a través de una tarjeta de pago de crédito o de débito los titulares de estas tarjetas utilizan las mismas para realizar una transacción electrónica o para realizar un pago el segundo tipo es el pago por depósito directo en el cual como bien lo dice su nombre directamente el depositante deposita en la cuenta bancaria del beneficiario una cierta cantidad de dinero que es recibida directamente por este beneficiario un tercer tipo de transacción electrónica de fondos es el pago de crédito directo en el cual una empresa debita en la cuenta bancaria del consumidor para el pago de bienes o servicios mediante este método se le da permiso a una empresa normalmente de servicios para que cobre directamente desde la cuenta bancaria del beneficiario o de la cuenta bancaria del cliente de un banco y el otro tipo es el pago de facturas electrónicas en este caso como ya lo hemos dicho antes el cliente o el que debe pagar las facturas electrónicas utiliza un tipo de giro o un tipo de transacción electrónica para el pago de sus facturas electrónicas como ya dijimos el ejemplo de acá la municipalidad de Formosa que utiliza medios de pago online a través de home banking para el pago de las tasas o para el pago del impuesto inmobiliario por ejemplo como así también la provincia en aquellos tributos que son de la provincia por ejemplo el pago de ingresos brutos de ingresos de ingresos de ingresos de ingresos de ingresos